En mi casa siempre hemos vivido el fútbol muy a tope. Y ahora la historia se repite, pero con mi familia. Mi marido juega a fútbol y mis dos hijos también. A mí me encanta formar parte de todo esto y vivir mi pasión con ellos en el campo. Pero un día viéndonos entrenar, pensé, si a mí me apasiona el fútbol y es una cosa que yo le he transmitido a mis bombones, ¿por qué no puedo jugar yo también? Todo el mundo hablaba de la mami futbolera, ¿no? Porque realmente era algo que no había hecho nunca antes nadie, ¿no? Y en nuestro día a día, o sea, el fútbol forma parte de nuestra vida y desde entonces nos ponemos nuestra superequipación, salimos a jugar y el campo es nuestro. Y ahora estamos esperando la llegada de otro fútbolero. A Axel quiero transmitirle mi pasión y sobre todo mis ganas de luchar por lo que quiero. Yo soy madre de los latidos del futuro. Gracias. 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 Gracias.